¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches a todos. Información de último momento. Encuentran sin vida a Yolanda Martínez, una mujer que se encontraba desaparecida, que su padre en estos momentos se encuentra en el hospital mal de salud, ya que sabemos ha estado dando mucha vuelta, tanta entrevista, se siente muy mal su padre. Y vamos a hablar de Yolanda Martínez. Lamentable noticia, el cuerpo de Yolanda fue localizado, dicen, en la colonia Los Huertos, en la carretera de San Mateo, municipio de Ujares, Nuevo León, por lo que las autoridades de la entidad ya investigan si se trata de Yolanda Martínez. Muchos medios, amigos fuentes, ya han dicho, han revelado que ese cuerpo es de Yolanda Martínez. Otra persona dicen que es de una anciana. Bueno, esto se dará más detalles, ya que la información que tiran, disparan, es la que dicen que Yolanda Martínez es encontrada sin vida. Amigos, noticia lamentable, lo que está pasando en México, ahora sí, se han hecho varias, varias desaparecidas, se han hecho tendencias, porque ahora sí la gente se está cansando, la gente está hablando, los youtubers estamos subiendo videos, estamos viendo todo lo que está pasando en México y la verdad que no deberían darse más muerte como estas. Esta es la información que yo les tengo, yo soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.